Aquí hay una buena noticia. Ayer se publicó en la Gaceta Capitalina modificaciones a las reglas de adopción de los niños que se encuentran bajo la tutela de esa institución. Y me da gusto porque hermanas y hermanos en condiciones de adoptabilidad se priorizará, se buscará preponderantemente que permanezcan juntos. Excelente medida, excelente decisión. ¿Quieres uno? No, son tres, son dos. Y que no los separen. Si hubiera una limitante en que esto suceda se garantizará la convivencia entre ellos a fin de que no pierdan su vínculo familiar. Pues, no al fin, yo voy más que permanezcan juntos que las parejas o las familias interesadas en esto consideren que separar a los hermanos es un doble duelo. El primero es el crecer o el saberse abandonados a media calle como lo hemos visto. Y el segundo es el separarte de la única persona que te brinda ese lazo de amor, ese apoyo, ese referente de quién eres. El temor y lo desconocido en soledad. Y generalmente, me quedo con el chiquito. Oiga, pero el grandecito es su hermano. No, no, el chiquito. Prefieren niños pequeños y hay quien se va a recién nacidos para no batallar con ellos. Porque son niños que ya identifican a sus padres, son niños que traen dolores y traumas muy fuertes por parte de sus padres los primeros años por el abandono. No, no. Entonces, voy a invitar a tu hermanito cada ocho días para que venga a convivir contigo. Es una muerte chiquita cada ocho días que el hermano se va. No, 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 no. Juntos. Siempre juntos. Pero por eso antes se ocultaba cuando eran gemelos. Y se le ocultaba al menor y hasta el adoptante que tenía un gemelo para que no trataran de contarlos. Y después, oh sorpresa, un día ya adultos se encuentran con un duplicado de uno mismo. Y ya hubo varios programas de historias de esas reuniones años después que resulta ser que sí son hermosos, que se ocultó. Maneli, ¿y qué pasa con estos niños cuando nadie los adopta? ¿Llegan a mayoría de edad? Sí. ¿Dónde van? Hay casas hogar, hay casas hogar tanto para niños como para niñas. Y ahí permanecen, el gobierno les proporciona educación, alimentación, casa. Y ya a los 18 años, pues mucho gusto, ahí te ves. Son del gobierno, pertenecen al DIF. O hay casas particulares que están suscritas. ¿Te acuerdas de la casa de la madre soltera? Sí. Eso hacía, ella recibía apoyos miserables. Pero apoyos al fin y al cabo. Y te acuerdas que tenía un montón de muchachas. Sí. Desde unas muy pequeñitas niñas hasta unas ya adultas. Y si a los 18 años las tenían que sacar de la casa, porque ya el gobierno no pagaba su manutención. Pero más bien dices de la casa de la mamá Angelita. Sí. Esa, esa. Y generalmente ellas regresaban a apoyar la casa, sabían de las carencias y lo que se vivía ahí. No sé qué pasaría con esas muchachas. ¿Desapareció? Un día fui a buscarla ahí en la colonia Nueva Santa María. Y ya no está. Ah, sí, porque salió de la condesa y se fue para allá. Sí, en la calle de Viz. Estuvieron en la raza y luego de ahí se fueron a la calle de Viz. Y un vecino me dijo, no, ya no hay nadie. Se fueron las últimas después de la muerte de mamá Angelita. Tienen muchos problemas esos lugares. Hay otro que se hizo muy famoso, tristemente, en Michoacán. ¿Se acuerdan? La mamá Rosa. La madre de Chachoma. No, no, en Michoacán. No, mamá Rosa. Mamá Rosa. Mamá Rosa. Mamá Rosa, porque... Tenía que ver con Fox, no sé qué. Exacto. Se descubrió que daban preferencia de adopción a gente que tenía un poder económico importante. Sí. Y les daban chance de escoger, en fin, cosas. Porque luego hasta maltrato. Sí. Se dio a conocer. Bueno, algunos de los niños y de los jovencitos declararon que los maltrataban, les pegaban, los encerraban ahí en la especie de hacienda que tenía. Se dio a conocer la casa, las condiciones en las que estaban basura, la falta de aseo, dormían en el piso, una comida terrible. No, no, no. Sí tenían el apoyo económico, pero era para ella y sus compinches. Y logró que, gracias a la intervención de Vicente Fox, no se siguiera con toda la investigación, pero sí fue denunciada hasta de abuso. Alicia González Acuña, de Zumpango, en el Estado de México. Mi hija de 50 años se está mudando de casa. Tiene algunas cajitas de ropa para donar. El sábado pasado fuimos a la casa de la madre soltera y ya no nos la aceptaron porque nos dijeron que están saturadas. ¿A dónde más podríamos donar esa ropa? Es ropa de mujer en muy buenas condiciones. No sé. ¿En Zumpango? Ella está en Zumpango. ¿Para dónde será? Pero vinieron a México, ¿eh? A lo mejor si saben de... En Álvaro Obregón están los de... Ay, el Ejército de Salvación. Esos están en la Roma. Búsquenlos, el Ejército de Salvación. Esos a esos se dedican. La lavan y la ponen en un anaquel y va uno y la compra. Y también hay una organización en Portales que se dedica a eso, a recoger. Tiene una orientación religiosa, es gente que se está rehabilitando y reciben muebles y todo. Los arreglan y tienen una tiendota que es un bodegón donde revenden lo que la gente les da. Y de eso viven. Pero son las únicas. Y la casa de la madre soltera, pues hay que llevarle billetitos. Porque desde la pandemia parece que dejaron de recibir ropa y algunas cuestiones. Son bebés lo que manejan ahí. Es muy delicado. Y siempre están necesitadas de ayuda. De leche, de biberones, de pañales, todo. Agón, champús, peines, sí, es cierto.